La Ruta Nacional 7, en San Andrés de Giles, con la intersección de la Ruta Provincial 41. Esto sería un desvío de la Ruta 7, que no va a pasar por el pueblo de San Andrés de Giles. Se debía por acá. Más bien llamado como Bypass. Así como hicieron con la Ruta 5, ahí en Luján. Bueno, acá está haciendo lo mismo. Y acá se puede apreciar toda la ruta. ¡Suscríbete al canal! Desde acá se ve la Ruta Provincial 41 Obra de la Ruta Nacional 7 Acá estamos en el puente sobre la Ruta Provincial 41 En la localidad de San Andrés de Giles Este es el bypass que están haciendo O sea que se desvía del centro urbano de San Andrés de Giles La ruta va a circular por acá Además va a evitar el cruce de la Ruta 7 con la 41 Ahí en Giles, que es muy peligroso Este tramo Va a evitar digamos Cruzar la 41 allá Y Se une con la Ruta 7 a unos 2 kilómetros Cruzando la Ruta 41 Y sale O sea, comienza este bypass Digamos Donde termina la autopista Que está actualmente Funcionando Bueno, ahí comienza el bypass Saludos Donde termina la autopista